Hola, ¿cómo estamos? Pues es un gusto para mí saludarte. Mi nombre es Evelyn Peña y hoy te voy a hablar junto con mi superlíder Heidi Espejel. Te vamos a presentar catálogo número 16, mi catálogo favorito de Ori Flame porque es el catálogo prenavideño. Navidad ya está aquí, faltan escasamente cinco semanas para Navidad, así que yo lo quiero todo. Todo lo que tiene el catálogo y lo que te voy a platicar, yo ya mañana voy a hacer mi pedido porque lo quiero. Y bueno, me toca platicarte de lo que a mí me fascina, que son los productos nuevos del catálogo. Si tú eres fan de los productos con aroma a chocolate, si eres fan de los aromas dulces, este aroma te va a encantar porque por una edición limitada, solo por este catálogo vas a poder encontrar estos cinco productos, que es una mascarilla facial, una crema que es facial y corporal, una crema de ducha para bañarte, jabón en barra y un exfoliante hecho a bases de chocolate con avellana orgánica. O sea, vas a oler a postre, delicioso. Vienen estos cinco productos a 499.90 y recuerda que por ser embajadora de nuestra marca, por ser socia de la marca, tienes en automático el 30% de descuento. Y bueno, debo hacerte un spoiler, te tengo que hacer una alerta ya para que lo sepas, y es que estos labiales que vienen en la contraportada son mini labiales de On Color, ya los tuvimos a inicios de año, vuelven a repetirse con tonos nuevos, pero ¿qué crees? Que estos van a volar, o sea, realmente no van a llegar al final del catálogo porque vienen a super descuento 39.90, o sea, imagínate ese precio, ya están ya volando desde el día de ayer, te sirven ideales para regalar, para traerlos siempre en tu bolsa, son la locura estos mini labiales, son de mis favoritos porque son muy prácticos y la verdad es que te humectan muy bien los labios, hay en tonos mate y obviamente en tonos cremosos. Y los colores aquí los puedes apreciar, increíbles. Y mira, acabo de abrir este perfume que es justamente Elucía, y pues es un perfume que viene súper lindo, súper bonito, quiero que veas el envase, trae una estrella en la parte de atrás, y me lo acabo de poner, y huele, te voy a decir a qué huele. Tiene tonos frutal, amaderado, floral, pero a mí me recordó una fragancia que es muy famosa, y es esta fragancia Halloween. Si tú la has escuchado, si conoces a alguien que le gusta este perfume, este le va a encantar, porque de verdad huele como a invierno, como a frozen, pero con un toque delicado, así muy suavecito, a frutas, a flores y a la vez a madera. Entonces, de verdad que me encantó, lo acabo de usar y súper, súper garantizado. Y hay una promoción que si tú te enfocas en esta fragancia y vendes tres de este nuevo Lucía, vas a poder adquirir la línea de One, que son estos tres productos, labial, sabes que es mi favorito, un barniz de uñas que tiene como este efecto gel, y la máscara de pestañas, que también es mi favorita, los tres por solo $99.90. Entonces, viene padrísimo el set, comprando tres fragancias Lucía. Y pues viene también un set especial Lucía, que son estos tres productos, fragancia, junto con un esmalte y un delineador de ojos doble por $399.90. O sea, súper precio, regalazo, ideal para los intercambios. Y estas nuevas líneas de barnices a mí me hacen pensar en Frozen, se los juro. O sea, viene así como efecto onda hielito, así clima súper fríos, y ve los tonos, o sea, los tonos están de verdad invernales increíbles, y tenemos también estos delineadores para ojos. Entonces, si te gustan estos maquillajes invernales, los vas a amar. Son edición limitada solo por este catálogo. Y bueno, para los hombres, tenemos el nuevo Poses, Absolut Men, que trae pimienta negra, trae canela, trae sándalo, huele así a hombre guapo. Entonces, si tú tienes por ahí un hombre guapo cerca de ti, o alguien que te gusta, regálale este perfume, o véndele este perfume, porque de verdad que lo van a amar. Y si tú vendes dos de estas fragancias, te puedes llevar estos lentes de sol unisex a solo $69.90. Y bueno, otro de los productos que están revolucionando y que se han convertido en top de ventas, es justamente este, pues ahora sí, que es una bruma de la línea de Novege. Recuerda que Novege es la mejor tecnología sueca para nuestra piel. Y esta bruma, que es como una especie de tónico, la puedes aplicar las veces que tú quieras, la puedes usar incluso sobre el maquillaje, es para todo tipo de piel, y es para hidratar la piel intensamente. Entonces, de verdad que es un producto nuevo, te va a dar hasta ocho horas de hidratación. Y tenemos una herramienta para quienes les gusta cuidar su piel, que es este, el sistema Skin Pro. Es una maquinita que te puede servir tanto para limpiar el rostro, como para masajear el rostro o exfoliar el rostro. Y bien en este catálogo, si tú compras un sistema Novege, te la vas a poder llevar a $499.90. Yo te invito a hacer un ejercicio. Tú googlea, así, este tipo de productos, así, Sistema Skin Pro, para que tú veas cuánto andan productos similares en el mercado, y andan siempre por arriba de los $900 o de los $1,500 pesos. Y aquí por comprar tu sistema, a $499.90. Y bueno, hay un producto que es top en ventas, lo acaban de reformular y le cambiaron el envase, y es este aceite de aguacate orgánico para rostro, cuerpo y cabello. ¿Por qué un aceite es multiusos? Recuerda que el aguacate tiene muchísimas propiedades hidratantes y reparantes. Entonces, si tú este aceite lo aplicas después de bañarte, te va a dejar la piel súper hidratada. Si tú lo aplicas en el cabello, lo puedes aplicar como si fuera una mascarilla, duermes con él, y cuando te bañes, tu cabello se va a ver sedoso, se va a ver brillante. Entonces, realmente, o incluso, por ejemplo, yo les comparto que cuando se me acaba mi desmaquillante, como yo uso máscara de pestañas a prueba de agua, me encanta porque cuando se me acaba, me desmaquillo los productos a prueba de agua con este. Entonces, de verdad, que es un producto que es multiusos, está hecho 95% con ingrediente de origen natural, la botella viene de plástico reciclado, le cambiaron la presentación y es multibeneficios. Y bueno, para consentir tu piel, tenemos este cepillo exfoliante que también lo vas a abrir, le vas a poner tu gel de ducha favorito y entonces vas a masajear tu piel. Entonces, vas a eliminar células muertas y te va a dejar tu piel así suavecita y oliendo súper, súper rico. Entonces, bueno, estos son los productos que yo te tenía que contar, pero ahora, mi líder, cuéntanos las promociones especiales, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo soy Team EVE. Yo lo quiero todo. Y nos vamos con las promociones especiales porque aparte de estos productos que tenemos de cuidado personal que acabamos de ver, tenemos más promociones para aprovechar en esta época de Navidad. Y vas a ver qué increíbles productos, porque así como tenemos los productos de cuidado personal, tenemos también ya ofertas especiales muy ad hoc a esta Navidad. A mí estas velas me encantaron y son de edición limitada, así que también yo te invito, como los labiales, a que corras y los compres, porque son velas, como las ves, muy tipo navideño. Y lo más padre es que cuando se acabe, tú lo puedes usar los dos como portabelas porque son de cristal. Así que vienen las dos velitas con su cajita listo para que tú lo regales o para ti. La verdad, yo voy a pedir uno para mí. Y también tenemos unas bolsas. Estas bolsas también es para que tú ya tengas todo el concepto navideño y entregues tus regalos. Tenemos una de tamaño grande que está a $99.90. Tenemos una chica a $19.90. Como ves, Oriflame piensa en todo. Hasta el empaque ya te está dando para que tú armes tus regalos navideños. Y también, bueno, esto a mí me fascina porque es un top en elegancia, todo lo que es joyería de Oriflame. Y este es un nuevo diseño que se me hizo así como diría mi madre, exquisito. Yo no soy muy, le voy a ser sincera, quien me conoce no soy muy de cadenas y aretes, pero esos me fascinaron y me los voy a comprar porque estaba viendo que están hechos de zinc, de acero inoxidable, de vidrio especial, de latón. Así que cuando vi acero inoxidable, dije, estos mis orejitas los van a amar. Si te vas a cuenta, son tres diseños. Es un set con tres diseños. Y bueno, pues los puedes combinar de una manera increíble. Se me hacen a mí súper, súper lindos. Me fascinaron. Así que la próxima vez me vas a ver conectada con estos aretes. Y también tenemos un reloj también súper, súper glamuroso que está hecho a detalle, increíble, y que tiene 40 piedras, si te das cuenta, 40 piedras alrededor de todo el reloj que lo adornan. Y todo el, este, la correa es negra, súper delgadita, de verdad que es un estilo súper, súper fino que nos encanta. Y bueno, le llamamos así aquí, accesorios sofisticados, que esos también están ahorita en catálogo. Pero te recuerdo que también Oriflame tiene una joyería fina. Y fina porque es artesanal, literal, artesanal que es hecha a mano con piedras únicas y hechas a detalle que están espectaculares. Y tenemos un catálogo especial, así que tú lo puedes pedir o lo puedes sacar a través de tu aplicación o de tu página web. Puedes sacar este catálogo que tiene también una joyería espectacular. Es una joyería de lujo. Esa es la palabra. También tenemos una promoción. A mí me fascina porque Oriflame siempre nos está premiando solo por hacer compras. Y tenemos una promoción que se llama Programa de Lealtad, que es si tú estás haciendo consecutivamente 100 puntos, te da regalos. Y lo más padre es que si tú compras en primera semana, tienes la oportunidad de llevarte estos premios en ocasiones gratis, como es en esta ocasión. Si tú hiciste 100 puntos en catálogo 15 y haces 100 puntos en catálogo 16, pero durante primera semana, puedes elegir entre esta bolsa Crossbody, que me encanta porque es como una bolsa como tipo fiesta, el color está espectacular, es como tipo camello, la cadena dorada. Me fascinó, me fascinó. O puedes escoger entre el reloj de caballero y te lo llevas en primera semana si haces tu pedido gratis. Así que puedes aprovechar esta gran promoción y también para ti o para regalar como tú quieras. Si haces esta compra en semana 2, también te lo puedes llevar, pero ya con un mínimo precio de 99.90. También la verdad es un precio de regalo si lo haces en semana 2. Pero si lo haces en semana 3, aumenta un poquito más el precio. Pero aún así, de verdad, si tú decidieras venderlos, es de regalo porque te cuesta a 199.90 cualquiera de estos productos. Si te das cuenta, te conviene, te conviene hacer tu compra en primera semana. Y también tenemos un premio que viene de lealtad, obviamente, en la siguiente semana. Tenemos unas colchitas para este frío espectacular. Es bueno, aquí es el precio. Si tú lo compras en semana 3, es 199.90. Y tenemos otro premio también muy navideño. Me encanta porque estas fechas, bueno, aquí en Pachuca, no sé allá en Tepic donde ande Ebe, pero aquí hace muchísimo frío. Y estas son unas frazadas espectaculares porque te las puedes llevar puestas todo el día en tu casa a sentarte a ver la televisión. Y bueno, ¿cómo te las llevas? Si tú haces 100 puntos en catálogo 16 y haces 100 puntos en catálogo 17 durante semana 1 y semana 2, te las llevas a solo 79.90. Estas estaba yo haciendo el súper y las vi porque todo está mucho de moda ahorita. Las pijamitas de franela, las frazaditas. Y estaba viendo que están en un promedio de 400 pesos. Entonces dije, no, pues por supuesto que me la voy a llevar. Entonces tú vas a escoger una, no son las dos. Tú eliges el color que tú quieras. Yo definitivamente voy a votar por la azul porque queda perfectamente con mi sofá cama que está enfrente de mí. No sé, tú cualquiera. A ver si me pones en los comentarios de Face cuál va a ser la frazada que tú pidas y si la azul o la gris. Y bueno, ¿qué tenemos también? Si la haces en segunda semana, ya no, ya tiene un costo diferente. ¿Recuerdas? Semana 1 y 2 a 79.90 y semana 3, ya se me olvidó. ¿Qué precio tiene? Pero bueno, te conviene hacer tu compra en las primeras dos semanas. Y tenemos esto, este premio de fidelidad. Bueno, yo soy la más feliz porque ya armé mi juego de velas. Una las voy a comprar y estas también que vienen en el set de dos velas por tu programa de fidelidad. ¿Cómo te las llevas? Muy simple. Si tú haces un pedido con puntos en catálogo 16 y repites un pedido con puntos en catálogo 17, ¿qué crees que te vas a llevar por 199.90? Sí, estas dos velas espectaculares que tienen un valor en el mercado de 700 pesos. Así que puede ser para regalo, para ti, o para venta. Así que están increíbles estas velas. ¿Y qué más tenemos, Seve? Ah, no, yo. Yo te digo, ¿qué más tenemos? A mí me encanta eso porque tú puedes, recuerda que puedes enviar tu pedido a tu casa o lo puedes enviar a alguna oficina o lo puedes mandar a algún enlace que esté cerca de tu casa. Y si tú adquieres esta oferta de enlace, tu pedido, pues te sale gratis porque al comprar este set que está ahorita que es el shampoo Shower Cream, que es el shampoo de Chabacano, me encanta como el aroma y el que tiene avena y también la crema corporal. Tú lo adquieres un set de 199.90 y el envío es completamente gratis. Y te recuerdo que también tenemos siempre kit de lanzamientos que te adelantan las promociones importantes del siguiente catálogo y en esta ocasión tenemos como kit el catálogo 17 que son tres ejemplares y los flyers de catálogo y también tenemos el lanzamiento de la Nourba Fragancia que bueno, desde el diseño está espectacular. Así que ya me imagino que el aroma va a ser muy, muy dulce. Yo no soy muy top de lo dulce, pero te apuesto que va a ser súper dulce, súper floral y bueno, a mi hermana y a Eve le va a encantar. A partir de a partir de del nivel 3 tú ya lo puedes solicitar y apúrate porque está por terminar el programa de lealtad y este programa está increíble porque si tú eres fan como yo de toda la línea de wellness, tú puedes suscribirte a este programa de lealtad y si tú compras o al suscribirte vas a automáticamente a estar poniendo tus tres sets, tu set de wellness preferido que tú vas a elegir, se te va a poner automáticamente y el cuarto que crees es completamente gratis. Así que aprovecha, son las últimas campañas en las que tenemos este programa de lealtad. Y bueno, otra cosa increíble es que tú puedes recibir tus envíos de pedido gratis. De verdad que ninguna compañía te da envíos gratis y es que tú simplemente te acostumbres a hacer todas tus compras de 100 puntos o más en solo un pedido durante la primera semana de catálogo. Yo acostumbro a todas las compras a hacerlas en primera semana la verdad para llevarme premios gratis, para llevarme mi envío gratis y ser muy feliz. Si tú aún no estás en este concepto de compra, no te preocupes, tú ahora en C16 haz tu compra de 100 puntos en esta primera semana y en C17 al hacer tu compra también en primera semana vas a recibir ya en C17 tu compra de 100 puntos o más completamente gratis. Esto es increíble. De verdad que ninguna empresa te da el envío gratis así nada más porque sí. Entonces es otro beneficio que tiene Oriflame y ¿qué más tenemos? Tenemos productos nuevos, ve todas las promociones que Heidi te acaba de compartir, o sea yo la estaba escuchando y decía tenemos premios ahora sí que por serle fiel a la empresa, por comprar esto, por comprar lo otro, las velas, o sea de verdad, pero yo te voy a hablar de aparte los premios por invitar. Recuerda que Oriflame te premia si tú empiezas a decirle a tus amigas, a tu familia que cambien de marca, que cambien de compra y que en lugar de comprarle al súper, en lugar de comprarlo en otra marca, se cambien a Oriflame, se afilien contigo como socia y a cambio tú vas a recibir premios por hacer justamente eso. ¿Y cuál van a ser los premios? Bueno, si tú logras invitar a una persona que también como tú hagas sus 100 puntos en este catálogo, va a haber como estas opciones de un bolso, reloj, viene una máquina para hacer helados, las proteínas, el omega con la taxantina, un reloj inteligente, unos audífonos también padrísimos, tú vas a elegir de todas las opciones cuál es la que quieres que te llegue completamente gratis al siguiente catálogo. Entonces, de verdad que esto está buenísimo, pero aparte hay una súper promoción y es que si tú eres alguien que prácticamente nunca has invitado, eres nuevita o nuevito, o sea, estás del 0 al 3% de comisión, no tienes más que uno, dos, quizás tres socios por ahí, pues, ¿qué crees? ¿Qué te vas a poder ganar mil pesos en efectivo si en lugar de una persona haces un esfuerzo extra e invitas a dos? Es decir, si tú haces tu pedido personal de 100 puntos y traes en Oriflame en esta campaña a dos personas con 100 puntos, te vas a poder ganar mil pesos en efectivo que se te van a reflejar en catálogo 17. Entonces, está padrísimo, así que si el dinero es lo tuyo, si quieres bono navideño, pues, ve por estos mil pesos. Y bueno, recuerda que nosotros hacer nuestras compras es muy fácil, es muy sencillo, lo hacemos desde el celular porque lo único que tienes que hacer es descargar tu aplicación Oriflame, vas a poner tu número de socia, tu contraseña que elegiste y desde ahí vas a tener tu carrito de compras, desde ahí puedes registrar un nuevo socio, puedes ver tus facturas, puedes ver las recomendaciones de los productos, es una aplicación súper intuitiva, súper inteligente, fácil de usar y pues es gratuita. Y además, si lo tuyo es invitar, recuerda que tú puedes comprar por anticipado estas cajitas que son el kit de inicio en donde tú digitas el código 843261 te lleguen tu pedido a la cajita y esa tuya la puedes vender o la puedes regalar a tu nuevo invitado y para esa persona pues le va a venir el cupón de envío gratis, le vienen productos, son cinco productos más un juego de catálogos, entonces está padrísimo porque no solamente tú puedes ganar premios, puedes ganar dinero, sino que a quien tú invitaste participa además a partir de su segundo al cuarto pedido en el programa de bienvenida si cada campaña hace 100 puntos, entonces va a poder escoger durante el catálogo 2, 3 y 4, ahora sí que en su historia de Oriflame, va a poder escoger uno de estos sets o repetir el mismo tres veces como la persona quiera y solamente va a pagar 169.90, entonces imagínate, yo tengo nuevas socias que les encanta wellness y que se llevan el omega junto con el wellness pack y en lugar de pagar a lo mejor 1,200 pesos pues solamente le salen 169.90, entonces la verdad es que esto está buenísimo para los nuevos porque aquí es ganar ganar. Y ahora, ¿qué avisos tenemos que darle a la comunidad de bienestar? Cuéntanos, Gey. Pues ya para terminar tenemos dos avisos súper importantes que como siempre son muy buenas noticias y el primero es el tema de crédito, acuérdate que a partir de ahora Oriframe te premia porque tú compres en efectivo y efectivo me refiero a que tú pagues con una tarjeta de débito, me refiero a que tú pagues con una tarjeta de crédito, lo pagues directamente en un OXXO, eso es que tú lo pagues y por eso vas a estar recibiendo 45 pesos en cashback, es decir, que te va a abonar nada más por haber hecho el pago en efectivo 45 pesos te lo va a regresar y vas a tener a favor esa cantidad en tu siguiente compra, es decir, si yo hoy compro mi pedido en C16 en efectivo con mi tarjeta de crédito, cuando yo haga mi compra en C17 voy a tener como cashback, o sea, un bono 45 por ciento, 45 pesos, perdón, a favor o de descuento en mi siguiente compra, poco, no, está increíble y esto es cuando tú haces 100 puntos o más pagando de contado, entonces, la verdad, nunca, nunca, nunca vas a encontrar que una empresa te premie por pagar tus facturas en efectivo, hablo de efectivo, acuérdate que tarjeta de crédito o en contado en algún banco o en cajeros Mancomer, si tú decides usar el crédito de Oriflame o crédito garantizado, va a tener un cargo adicional de 30 pesos a partir de ya, es importante que tú lo sepas y ahora te digo dónde vas a ver tanto el cashback como este cargo y también te conviene, fíjate, te voy a decir, finalmente, si tú quieres usar esta opción, si tú te mantienes pagando correctamente tus facturas, Oriflame te va a contactar con una agencia en institución bancaria y seguramente puede ser que te contacten para ofrecerte una tarjeta de crédito, entonces, está padrísimo porque a través de que Oriflame te contacte con una institución bancaria, pues tú te das una tarjeta de crédito que la vas a usar ya sea para pagar tus facturas y también para darte alguna otra ayudada y que tú tengas una tarjeta de crédito que se me hace genial y esto nos conviene a todos, la verdad que es un ganar, ganar y cómo vas a encontrar este cashback, bueno, cargo administrativo cuando tú hagas una compra con el crédito Oriflame, cuando tú antes de hacer, te acuerdas en finalizar pago o finalizar pedido, te viene un resumen, te viene cuántos productos se te cargaron en tu compra, te viene el subtotal en pesos, te viene el cargo del envío y abajito te va a venir ahí cuánto se te está cargando por el pago con crédito, ahí viene la cantidad y al final, te viene la cantidad que vas a pagar por la factura y el volumen de puntos, así de claro y transparente ese valor y tu cashback, es decir, si tú decides como yo empezar a pagar en efectivo con tu tarjeta de débito o bancaria o directamente en un OXO, cómo va a aparecer exactamente igual, viene la cantidad de productos que tú pediste, viene el subtotal en pesos, viene el cargo del envío y abajito te viene el descuento personal que se te está haciendo por este cashback por haber pagado en efectivo tu factura anterior y viene ya tu cargo total y tu valor en puntos del pedido, así que así de transparente y claro es en Oriflame. ¿Y qué más tenemos? Por último, ¡ay! eso está buenísimo, tenemos ya también una nueva página para que tú consultes todos los productos que tenemos disponibles en Oriflame y aquí solamente entras a mxoriflame.com guión agotados y vas a escribir ya sea el código del producto o vas a escribir el nombre del producto y ahí te viene si está o te viene cuál es el estatus del producto y si decides ahí comprar ya sea el producto que te digas si hay o te venga el sustituto tú ahí mismo le pones comprar y lo puedes adquirir desde ese momento así, así de fácil, así que tenemos siempre herramientas en Oriflame para que tú hagas tus compras súper sencillezas así que es importante que conozcas estas novedades y como ves esto es lo que tenemos en este catálogo de catálogo 16 que está increíble bien dijo Ebe yo soy Team Ebe yo lo quiero todo